Aloha chavales, ¿qué tal estáis? Soy Melio y vamos a divertirnos un rato con Soccer Manager 2024. Estoy aquí en el jueguito otra vez, ¿vale? Parte 2. Tenemos un punto de manager, ¿vale? Así que vamos a aplicarlo. Esto también lo había en las otras veces. Hemos escogido la personalidad de lo del entrenador, de que sea más eficiente. Aquí está desbloqueado, ¿vale? Y ahora vamos a jugadores de partido destacado. Esto nos puede ayudar. Tengo uno. Aumenta la química del equipo. Creo que esto va a ser lo mejor, ¿vale? Necesitamos desbloquear eso. Y aquí veis que se pueden ir desbloqueando el resto. Solo tengo 100 de estas moneditas de oro, así que vamos para atrás. No sé por qué ahora no suena el juego. Voy a actualizar un momento esto. No sé por qué ahora mismo no está sonando. Pero bueno, vamos a ver qué otras tareas tenemos. Cuerpo técnico. Tus entrenadores han informado de los siguientes. Tienen bajo nivel de forma. Vale. Local. Aquí hay noticias. Nueva temporada. Se ha confirmado en la anfitrión. Y se ha confirmado... Vale, de lo del Asia. Transpasos. Nada. ¿Dónde está? Finanzas. Entrenamiento. ¿Podemos hacer algo de entrenamiento? Simulacro. Tengo demasiados jugadores. Y aquí tenemos otra. No me deja ahora ponerlo. Tenemos demasiados jugadores. ¿Vale? Nos está penalizando eso. Vamos a la plantilla. Equipo suplente. Vamos a poner todos... Hugo Sotelo. Lo voy a poner como añadir a la lista de cesiones. Y Durán también a la lista de cesiones. ¿Vale? Del primer equipo, Iván Villar. Sí que está con valoración 75. El potencial de los otros dos porteros es disminuir. Porque son bastante mayores. ¿Vale? Mingueza. ¿Qué pone aquí? Des. No sé qué significa esto de... No sé qué significa. Vale. Esto añadir a la lista. Ya está la lista de cesiones. Vamos a poner a este también a la lista de cesiones. Y vamos a tratar de ir poniendo... Quitándonos jugadores que sepamos que no vamos a utilizar. Porque tenemos demasiados. Por lo que nos están diciendo. ¿Vale? Servi está lesionado. Doctor. Vamos a ponerlo también a la lista de cesiones. Y vamos a intentar quitarnos los máximos posibles. Mira. Manu Sánchez. Nos ponen ahí bien. De que puede llegar a ser muy bueno. Vamos a ver cómo... Cómo funciona. Y vamos a vender a... A Marchesin. Vamos a añadirlo a la lista de traspasos. A ver si nos llega alguna oferta. Conseguimos algo de milloncitos. Unai Núñez excedido. Así que no podemos hacer nada. Y Carlos Domínguez. Vamos a ponerlo a la lista de cesiones. ¿Vale? Nos quitamos ahí jugadores. Y del resto yo creo que nada. Yo creo que vamos a continuar. Nos interesa... Yo creo que nos interesa más el portugués. Que los propios... Ganamos algo más de dinero. Puede estar bastante bien. No sé por qué ahora no funciona el audio de esto. Vamos a poner música activo. Ah, vale. No es que no funcione. Es que se me han apagado los cascos antes. Es verdad. Soy yo. Oferta de traspaso recibida por Aspas. 8 millones. 8 millones del Getafe. Sería interesante. ¿Qué tiene el Getafe? Uf. Uf, uf. A los clubes mejoras. No, no nos hacen nada. Yo creo que Aspas no podemos venderlo. Estamos... Contentos con él. Vale. No podemos... Uf. Te ofreceré un nuevo... Considera que se merece una... Tal. Me plantaré ofrecerte. Vamos a ofrecer una mejora. Nuevo contrato. ¿Qué es lo que pide? Vamos a ofrecerle 30.000. Enviar. Continue. Vale. Kevin. Nuevo contrato. Ahora todos quieren un nuevo contrato. Cancelar. Cancelar. Esto ya lo he hecho. Es mejor hacerlo desde aquí. Quiere que se le aumente a 16.000. 16.500. No. 16.500. Vale. Negociación completada. Vamos allá. De traspasos que no sé exactamente... Jugadores en los que fijarme, la verdad. Oferta de traspaso por Marchesim. Nos ofrecen 2.000.000. Yo creo que vamos a responder. Vamos a ver si alguno nos mejora. Creo que voy a aceptarla. 2.000.000. Nos puede venir bien. ¿Puedo cotillar otros? No puedo cotillar otros. En principio la hemos aceptado. Del club. Acuerdo firmado. El jugador. Vale. Vamos a la local. Tarea. Nuevo contrato firmado. Vale. Traspasos. Es que... En la lista de traspasos... Buscamos. No hay nada. Si... Vamos a buscar... Del Barça. Plantilla del Barça. Primer equipo. Vamos a buscar de un Lamin Jamal. Está en la lista de transferibles. Puede tener buena... ¿Cuánto piden? Vamos a ofrecer 7.000.000. Un Lamin Jamal puede ser interesante si le damos ahí potencial. Oriol Romeo. Valde. Tío. Valde. Opciones. Opciones. Traspaso. Piden 27. Nada. Sergi Roberto. Roberto. Hombre. Pues un Sergi Roberto de lateral derecho nos vendría muy bien. O Marcos Alonso. Marcos Alonso es más barato. Vamos a ofrecer 7.000.000. No es suficiente. No es suficiente. Nada. No sirve de nada. Vale. Y el resto nos van a decir que nos peinemos. Así que... Nanay de la China. Yo cancelo este accedido. Vamos a ver el Madrid. ¿Quién nos puede interesar del Madrid? Está jugando Nico Paz. Primer equipo. Lunin lo ponen con 77. Nada. Nacho Fernández. Nacho nos puede venir bien. Traspaso. 5.000.000. A ver si nos lo aceptan. 6.6. Pues si te ofrezco 6. 6.6. Por 6.6. 6.000.000. Nos puede venir bien. 7.000.000. Dan 8.000.000. 7.5. No vamos a llegar a los 8.000.000. Voy a ofrecer los 8.000.000. 8.000.000. Venga. Última opción. Nah. Cerrar. Pues es una pena, ¿eh? Porque Nacho nos hubiese venido bien. Hubiese estado... Bastante contundente. Es que el resto a ver por precio. Luka Modric, ¿eh? Ojito. Opciones de traspaso. No puedo. José Lu está cedido. No puede ser. Nacho Fernández. Ya nada. Lucas Vázquez. Lucas Vázquez. También de lateral. Si ofrezco 7.000.000. Buah. 10.000.000. Es que me parece mucho. Y del equipo de suplentes... No, es que no hay ninguno. Vallejo. Puede ser interesante, pero no puedo hacer nada. Vale. Vamos a ver... Del Girona. Girona está muy bien en la liga. Eric García. Pero no, no... No va a ser posible. Ese portero nada. Estuani es rendimiento seguro. En la lista... Juan P. Ojito, ¿eh? Juan P. Puede estar bien, pero 75 de valoración solo. No veo así ninguno. Portu. Blind. Pero blind, ¿qué es? Ostras, ¿este blind? No sabía que estaba aquí. Vale. Del Sevilla. Sevilla. Un Sergio Ramos puede... Opción... Nada. Se retirará al final de la temporada. Lo están marcando. Y si hay opciones de cesión... No está dispuesto a acceder al jugador. Por precio... Jesús Navas. A ver. Se retira. Reges. Uf. Este nada. Uh, pues sí. Pues vamos a ofrecerle tres. No, tío. Vamos a ofrecerle esto. Cuatro millones. Estarían... Solo. 4, 8, 7, 5. 4, 8, 7, 5. Ofrecen 6, eh. Es que tampoco quiero entrar en subasta por este tío. Retirar oferta. Me voy. Iván Rakitic, 5 millones. Iván Rakitic, ojito, eh. Puede venirnos bien. También. Ir a por estos mayores. Nos puede dar garantías nada más empezar la temporada. ¿Esto quién es? Mariano, chaval. Mariano. Google también nos puede venir bien. 3, 7, 2, 7, 5. Vamos a ofrecer esto. Vamos a ofrecer 4, 600. 5, 100. Nos vamos a quedar sin él, pero bueno. Ah, pues sí. Nos lo llevamos nosotros. Negocio el contrato. Vamos a ofrecerle 56. No. Me paso siempre, eh. Puede ser interesante este tío, eh. Vale. Vamos a seguir yendo a la liga. Rayo Vallecano. Dimitrescu. Vamos a ver por valoración. Izzi Palazón es un filón. Raúl de Tomás podría estar muy bien. Hombre, pues... Ir a por Raúl de Tomás. Vamos a ponérnoslo en la cartera. Ir a por Raúl de Tomás. Si nos hacen otra opción por... Otra oferta por aspas. No lo veo descabellado, eh. Y el resto... Pues nada. ¿Qué más? El Alaves. ¿Tiene algo que me interese? Es que son caros, tío. De la Real Sociedad. Takefusa. Oyarzabal. Pero son todos caros. Bryce Méndez. Volver al Celta. Un retorno de... Descontento. ¿Puede ser este? Añadir a la cartera. Opción de traspaso. Si le ofrezco 15... ¿Qué me dice? Nada. A partir de 18. Takefusa. El Ustondo. El Ustondo puede estar muy bien. La verdad. Un segundito, chicos. Ya estoy. Que tenía que sonarme los mocos. No quería que os retornase aquí el... Este. Lateral ofensivo. Y derecho. Hombre, pues este podría estar bastante bien. ¿Cuánto nos pide? No está disponible actualmente. ¿Vale? Vamos a ver otro equipo más. Como el Valencia. Y nos vamos a ir... Ya de aquí. Y vamos a jugar un partidito más. Almeida. Es que no mejoramos nada. Guillamón. Es bastante caro. Fulquier. Hombre. Correia. Correia tiene bastante potencial. ¿Cuánto piden? 12 millones. No. No. No estoy dispuesto a 12 millones, tío. Las palmas. Hombre. El... ¿Cómo se llama este? El Munir. Pero no. Y este lateral ofensivo. ¿Cuánto nos pide? Vale, nada. Vale, vamos a continuar. A ver qué pasa. A ver si tenemos... Oferta de préstamo. Del Racing de Ferrol. ¿Puedo cotillear al Racing de Ferrol, eh? Que está... Pues vamos a darle que sí. Que nos interesa a todos. Tareas. Fernández no está interesado en el traspaso. Ya lo sabíamos. No se ha dispuesto sobre los términos del contrato. Vamos a ver a Nacho. Vamos a intentarlo otra vez. Porque 6,6 millones. Vamos a ofrecer los 8 millones. Y nos aseguramos ahí una buena defensa. 8,1. Quiero llevármelo yo. Pues cerramos. Oye, está bien esto, eh. Tenemos a Goodell ya. Marchesin firma. Nos viene bien. ¿Esto qué es? Si ya he visto todo, ¿no? A ver aquí. Esto. Y vamos a la plantilla. Vamos a... No, a la táctica. Vamos a meter... ¿Dónde está mi equipo? Goodell. Aquí está Goodell. Vamos a meter a Goodell por ahí, ¿do? ¿Vale? Y... Ya está. ¿Por qué se me ha descolocado esto? Vamos a jugar así. Do ubicas. ¿Vale? Vamos a ir a entrenamiento. No, quiero entrenar. Simulacos de entrenamiento. Vamos a añadir aquí... No sé por qué no me deja. Ah, vale. Que me faltan... Eh... Tres días hasta el próximo entrenamiento. Vale. Perfecto. Vamos a continuar. Vamos a jugar un partidito, creo. A ver... Se va cedido. Perfecto. Vamos a ver un momento el Racing de Ferrol. La liga Racing de Ferrol. Está haciendo muy buena temporada. Vamos a quitarle ahí... Lo mejor que tiene. No. No vamos a quitarle nada. ¿Y qué más puede tener el Málaga? Plantilla. No, no tiene nada. Y... El Español. Teania Bradway. Como mejor. No, no mejoramos nada. Y el resto... Yo qué sé. El Zaragoza. Nada. Pues vamos a continuar. Que... Vista previa. Entrenamiento puedo hacer. Entrenamiento. Simulacro de entrenamiento. Me falta un día. Así que nada. Después del partidito. Jugamos el partidito. Cortamos el vídeo. Y entrenamos en el siguiente. Vale. Ya está Google con nosotros. Va a jugar sus primeros minutitos con nosotros. Nosotros. Vale. Vamos a darle el número 21. Enviamos. Y continuamos. Bamba, Mingueza y Manu Sánchez. Vale. Continuamos. Creo que viene anuncio. Como siempre. Jugamos partido. Terminado el anuncio. Pues vamos a ver. Qué nos depara. El partidito de hoy. Vamos a darle rapidito. El Leeds United. No sé si le puedo cotillear al mismo tiempo. No está cargando. Jugamos de rojo. En este caso. ¿Puedo cotillearle la alineación a ellos mientras? No. No puedo. Vamos a ver. Por ahora nos van ganando ahí posesión. Ya no. A ver qué pasa. Hay un desajuste en el flanco izquierdo. Tenemos que llevar el balón a esa zona para aprovecharlo. Vamos a aprovecharlo. Estamos jugando. Sí. Con Carles. Bien abierto. Sí que es cierto que los dos de las bandas tenían mala valoración. A ver. Parece que ellos van a tener ahí opción. James. Al larguero. La animación no es la mejor. Pero no parece que sea tan mala como la de la anterior. Sí que es cierto que me gustaba más la otra. El Top Eleven, que también lo juego, tiene incluso mejor animación a pesar de todo. Solo que el Top Eleven no se puede hacer tan rápido. Hay que grabar vídeo siempre con horarios muy marcados. Algo que no puedo. Vamos a darle a continuar. Están en el medio bastante tocados. Y Carles. Lo voy a poner por el centro. Y Bamba. Y Bamba también, creo yo. Vamos a jugar así. Más así, más tal. Y oposición. No tienen nada que me interese. No tienen nada que me interese. Firpo. Hombre, este es el del Betis, ¿no? No hay, salvo los Bamba y Carles, no hay ninguno... Que deba cambiar, yo creo. Puedo meter a un Luca de la Torre para meter más Chiche en el centro. Y tratar de jugar con algo más de posesión. Atacar más por el centro. Sería, a lo mejor, lo suyo. Good el que haces. No, tío. No me lo puedo creer. Se quedan ahí tres. Pero qué tipo... Gol, claro. Pues normal. Daniel James nos mete gol. No entiendo qué acaba de pasar. Vaya gol de mierda. La animación de la grada es una basura. Vamos a táctica. Vamos a... Bamba lo ponemos aquí como de central. Y metemos a... Aido. ¿Vale? Y ponemos a este aquí. Esto aquí. Y... Luca de la Torre. Vamos a meterlo. Aquí. Así. Más abierto. A ver si logramos por el centro. Ya que nos está costando por las bandas. Hacemos un doble cambio. Metemos un defense ahí. No sé si va a servir de algo. Calificaciones. Es que... Nada, nada. Muy mal. Muy mal. Tanto Bamba como Carles, ¿eh? Nuestra defensa no es muy sólida. Igual tengo que jugar con defensa de 5. No lo sé, ¿eh? Para ir más a asegurar los partidos. Si al final lográsemos que viniese Nacho, tendríamos ahí algo más en... En la defensa. Y nada. Nos van a ganar. Pude haber hecho algún cambio más. Meter a Larsen. Pero nada. Nos llevamos nuestra derrota. Tapia mete un pase horrible. Tapia mete un pase horrible. Y con esto va a ser final. Chavales. Chavales. Nos llevamos nuestra primera derrotita. Y... 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 A ver qué pasa. Goles en contra. No conseguimos ahí... Dejar la portería a cero. Perdemos el partido. Esto que... Paquete. No quiero nada de esto. Solicita. Pero no quiero... Nada. Vale. Entrenamiento. Podemos entrenar. Vamos a poner aquí... Defendiendo. Más salud. Más defensa. ¿Eh? Bueno. Vamos a poner físico. Más salud. Creo que es lo mejor... Que podemos hacer. Nos va a penalizar el tener tanto jugador. La verdad. Vamos a quitarnos esto. Vamos a darle a local. ¿Y qué tenemos aquí? Informe del cuerpo técnico. Pues nada. Chavales. Lo vamos a ir dejando por aquí. Espero que el vídeo os haya gustado. Os haya divertido. Os haya entretenido. Y nada. Una vez llegados hasta este punto. Solo espero que me recomendéis a vuestros amigos. Y más a vuestros amigos. Os espero vernos pronto en el siguiente vídeo. No me falléis.